Hace tiempo no te veía Me dijeron papi que andaba perdido Que ya te cansaste de la gata que tenía Que tu corazón experimentó un vacío Tal vez te alegre volver a verme desvestida Yo nunca tenía un TNT Solo a ti te dejo llamarme, bebé Y aunque no quiera caer Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu adidante La que entre todos está por delante Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu adidante La que entre todos está por delante Yo estaré loca pero eso te encanta Por eso vuelves a mí teniendo tanta ansiota Te la bajas, soy quien la levanta Prende una vela, yo soy tu santa Si conoces mi cuarto como si fuera el tuyo Me dicen cuatro te guardo pero siempre lo destruyo No me pongas quejas No me pongas quejas No te sustituyo Si conoces mi cuerpo como si fuera tuyo Yo esperando mientras me río de tu orgullo Si al final vas a regresar Damelo pa' recordar Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu adidante La que entre todos está por delante Lo nuestro amor de antes Baby, dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu adidante La que entre todos está por delante Lo nuestro amor de antes Amor de bandido, amor de gantere Mientras te hago el amor mami te cantaré Ya me enteré que te gusta to' mi maquineo Demo un paseo Pa' ponerle play al bellaqueo Por más que te deguille mami sabes que eres mía Por la noche y por el día voy a cumplir tu fantasía El dueño de tu nalga baby soy todavía Cerraba la escuela en el salón yo te comía Que bueno volver a verte Me tienes delirando Siempre presente en mi mente Yo sé lo que estás buscando Oh, 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 oh Sin ropa sigue bailando Oh, 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 oh Es un amor que ya me está matando Hay la literatura Tu cuerpo es mío con las escrituras Me envolví con los cantazos de tu cintura Yo sé que no hay ninguna Me enamoré de ti por tu locura Soy pasajero de tu sexo que camina por la luna Lo nuestro amor de antes Baby dámelo pa' recordarte Tú eres mi gatita gante, bebé Ven pa' que sube de nivel Mi flow te transmite el dolor Lo nuestro amor de antes Baby dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu gatita gante La que entre todas está por delante Lo nuestro amor de antes Baby dámelo pa' recordarte Baby dámelo pa' recordarte Sabes que soy tu gatita gante La que entre todas está por delante Hey, hey Para mí es un honor Compartir melodía con esta dama Kazoo Real G for life Real G for life baby Lady Real G Yengi Yengi Desde Puerto Rota Argentina Tu nena trampa Usted sabe que yo soy de vos Wah Wah YTVM Mami Yengi 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 G Yengi